Y vamos a mostrar una fotografía de una persona buscada, no por cometer un asesinato, no por haber secuestrado a alguien, sino por haberse fugado de un albergue para personas que están en cuarentena. Efectivamente, estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria en el polideportivo de la Universidad Privada del Este. Sí, y ahí vemos justamente un tuit oficial de la Fiscalía, del Ministerio Público de nuestro país. Ordenan búsqueda y localización de joven que se habría fugado de albergue donde cumplía cuarentena. A la izquierda de su pantalla, usted está viendo la fotografía de la fiscal que dictó la orden de búsqueda y localización a su derecha, el joven de 22 años. La fiscal Vanessa Candia y, en este caso, el joven Javier Alarcón. Nacionalidad paraguaya, es un número de cédula de poco más de 8 millones. Se fugó, repetimos, del polideportivo de la Universidad Privada del Este, que se encuentra a la altura del kilómetro 6 y medio, barrio Villa Elvira, en Ciudad del Este. Estaba cumpliendo con la cuarentena, formaba parte de un contingente de compatriotas llegados recientemente del Brasil. La representante del Ministerio Público recibió la comunicación de las autoridades militares y policías sobre la fuga de esta persona e inmediatamente abrió una carpeta de investigación. La agente solicitó la nómina completa de las personas que están en el albergue y la verificación de todas ellas, comprobándose que Javier Alarcón se habría fugado del sitio. Una vez que Javier Alarcón sea localizado, debe ser inmediatamente demorado y conducido hasta el citado albergue para continuar con la cuarentena sanitaria. Dicho procedimiento deberá ser comunicado, dice el reporte inicial de Fiscalía al Ministerio Público. Este joven se dispone a un proceso, de hecho, por violación de la cuarentena sanitaria y por tentativa de lesión grave. Al igual que la ex senadora María Eugenia Bajá, que ustedes recuerdan que a ella le imputaron por tentativa de lesión grave justamente por haber acudido a una sesión de la Cámara de Senadores en su momento, ya estando en cuarentena y con síntomas, con síntomas del COVID-19. Y aparentemente, sí, ¿cómo le llaman el...? Convocó. Sí, Ladrillos Convocó. Ladrillos Convocó y bueno, abrió ahí un... Que sirve para ventilación e iluminación natural también. Pero, ¿es un COVID positivo este joven? Yo no sé. ¿Estamos queriendo confirmar también ese dato? Supuestamente es COVID positivo, supuestamente. Habría que hablar con el doctor Kunzle, que nos confirmó. Espíritu un poco. Desde el ministro de Salud, del doctor Sequera, toda la plana de salud pública está en Ciudad Leste. Sí. No sé si continúan a estas horas precisamente, pero justo con la presencia de esta comitiva allí, y se reporta este incidente. A ver. Siguen llegando datos respecto a este fugado. Rodrigo Mancuello está en el sitio de la fuga, del escape. Rodrigo, contanos más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes también a Silvio y a toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, tenemos que hablar de este caso muy lamentable por parte de una persona que estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno nacional en el albergue, como ustedes bien lo decían, del Polideportivo de la Universidad Privada del Este. Hay que decir que esto se dio en horas de la mañana. Los vecinos alertaron a las autoridades correspondientes porque se percataron de que una persona estaba saliendo desde detrás mismo del albergue, ubicada en el kilómetro seis y medio. Como ustedes también bien lo decían, él abrió un boquete. Sería una especie de ladrillos específicos que, bueno, se podría también dar fácilmente para destruir estos ladrillos y finalmente salir. Esta persona también, como ustedes bien lo decían, todavía no se sabe bien si dio positivo al COVID-19 o si no dio. Según los agentes intervinientes y también las informaciones que están rondando con relación a este caso muy grave, el test que les realizaron a estas personas que estaban guardando la cuarentena obligatoria deberá tener su resultado en los próximos días. Aparentemente sí que se le realizó un test de COVID-19 a esta persona, pero todavía no se estaría sabiendo el resultado de si es positivo o negativo. Otras informaciones también hablan de que a esta persona no se le realizó el test, pero claro, los voceros desde el Ministerio de Salud también tendrían que, bueno, explicar un poquito con relación a este tema y dar a conocer cuál es la situación sanitaria de esta persona que inconscientemente sale del albergue ubicado en el kilómetro 6 y medio y se da a la fuga. Nosotros hablamos con el agente interviniente acerca de esta denuncia y esto fue lo que nos dijo al respecto. En el lugar también se encontraba personal policial alrededor que estaban custodiando. Le consulté si tenía conocimiento, posteriormente me acerqué junto a los militares que se encontraban de guardia. Y en el momento a consultarles y ellos desconocían, le consulté también si se encontraba más o menos 100 personas en el local, no sabía su... Esta persona entonces ya está plenamente identificada y el caso ya fue remitido también al Ministerio de Público. Sí, ya en el momento le comuniqué al fiscal del turno que sería la doctora Anés Acandia. Inmediatamente dispuso su búsqueda y localización. En el predio de la UPE yo entré con los personal militares para verificar cuántas personas estaban a la mañana. 98 personas estaban y uno se encuentra en IPS internado. Entonces faltaría uno. Una persona. Que sería esta persona que estaba. Sí, pero a la mañana no sabíamos cuántas personas tenían que estar... Si los militares no sabían cuántas personas están en el poli deportivo. Bueno, según el agente interviniente, él fue el que dio aviso a las personas encargadas del albergue en la Universidad Privada del Este. Y él mencionó de que la denuncia por parte de vecinos era muy importante, ya que según los pobladores del lugar, ellos vieron perfectamente cómo una persona se estaba... Bueno, se estaba prácticamente escapando del albergue. Así que él, bueno, los agentes de la comisaría de Carmelitas se constituyeron hasta este albergue. Se hizo la cuenta de cuántas personas habían y faltaba uno. Faltaba efectivamente una persona cuando se dio la lista de los que estaban en ese lugar. Y ya se procedió después a comunicar al Ministerio Público, quien hasta en estos momentos, junto con los agentes policiales de la zona, están buscando arduamente a esta persona para que así también no ponga en riesgo la salud aquí en el kilómetro 6 y medio. Sí, sí. Te escucho, compañero. Una consulta, ¿se pudo precisar la hora en que se habría escapado o si fue hoy realmente o pudo ser ya en la víspera? Según los vecinos, sería en horas de la mañana. ¿De hoy? Aproximadamente a las 7 y media, 8 de la mañana, según los vecinos. Ellos tienen informaciones que, bueno, algunos dicen a la mañana, otros dicen muy temprano por la mañana, pero según lo que ellos dicen fue a la mañana cuando se percataron. Ese sector donde se abrió el boquete, digamos, da con un previo de un ex-balneario, según estamos viendo en las imágenes que estamos compartiendo también, ¿no? Así mismo. Es un balneario abandonado. Es realmente, según los vecinos también, es un aguantadero de personas que, bueno, llegan hasta ahí. Claro, llegan hasta ahí a beber bebidas alcohólicas, también a drogarse muchas veces. Es un lugar bastante abandonado que queda justo, justo detrás del alberio. Ya. Y, bueno, de ahí, de ese boquete ya saltó directamente al patio. Javier Alarcón de Nacionalidad Paraguaya. 22 años. 22 años apenas. Llegó del Brasil. Y vamos a estar pendientes, entonces, justo el día en que todas las autoridades sanitarias, de seguridad interna, están ahí en Ciudad del Este, o estaban al menos hoy, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y en el horario también donde ellos estaban, bueno, las autoridades sanitarias estaban arribando aquí en el este del país, él estaba saliendo del albergue y estaba incumpliendo y violando una norma de manera muy inconsciente realmente. Por eso la preocupación que existe por parte de los pobladores aquí en esta zona, compañeros. Bueno, Rodrigo. Rodrigo, por favor, recordanos cuál es el barrio ahí donde está instalado este albergue, en Ciudad del Este. Sí, sería en el kilómetro seis y medio, barrio San Miguel. Kilómetro seis y medio, barrio San Miguel, de Ciudad del Este. Bueno, señor. Gracias, Rodrigo Mancú.